Hola a todos, aquí Tori22, 080, continuamos con Resin Evil 0 Estamos en la planta de residuos, ya nos encontramos otra vez con Billy Y tenemos que intentar de salir ya de este infierno Hemos llegado a esta zona de aquí Zona de descanso Y hay un documento por aquí que vamos a leer Notas sobre las baterías Mezcla para las baterías La mezcla para las baterías es una solución de ácido sulfúrico diluida con agua La concentración de ambas sustancias debe ser pura Cuando la batería se recargue por completo La concentración deberá tener una densidad relativa de 1280 más menos 0,010 sobre 20 grados Esto ya es puzzle Seguro que es puzzle Pureza del ácido de la batería Hay que prestar especial atención para que la solución del ácido sulfúrico Sea lo suficientemente pura Has conseguido notas sobre las baterías Voy a volver atrás Porque no me fío yo Lo dije en el capítulo anterior Que aquí había un Una escalera Y sé que si no voy por esa escalera ahora Se me va a olvidar Y voy a estar dando vueltas como un tonto Porque seguro que tiene que haber algo por ahí Vale, eso era en pisar normales Tiene una nota Informe del investigador 2 Deberíamos haber destruido este vertedero hace mucho Cuando todo esto empezó nunca imaginamos que acabaríamos matándonos los unos a los otros Nadie nos dijo que esas criaturas se volvían contra nosotros Apuesto que hasta el mismo jefazo le pilló desprevenido Esas cosas del bosque están atacando a la gente Esto no es fruto de la casualidad Alguien liberó el virus de forma premeditada No hay duda alguna Los guardas, los soldados y compañeros Todos están en peligro En fin, ya nada vale la pena No tengo que preocuparme más de eso Lo único en lo que tengo que pensar es Si debo pegarme un tiro O si guardo mi última bala para liberar a un amigo Eso es lo único que me queda por hacer Vale Sustancia química Sí Es que ya no me fío A ver si necesito otra vez la sustancia química roja y verde ¿Sabes? Vale No hay nada excepto una nota Voy a mirar más Excepto una nota Y dos plantas que hay por aquí Tres plantas 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién saca sapos zombies? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uh-oh! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un botón para pulsarlo, yo creo que tengo bastante de escopetas, vamos a llevar a ver si, en este momento. ¿Es la placa de base? Sí. Vale. Sí. 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 EseAAAB исторico. Ahora sí. Se restora el suministro eléctrico a transportado. Es un pequeño transportador, Rebeca podría subirse en él. A ver, Rebeca. Yo creo que teniendo la magnum, la pistola mejorada y los hoteles monotov, yo creo que iría bien con ésta. Venga, va. No. 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 Vale, ahí era donde estaban las plantitas y poco antes de haber acabado con, bueno, supuestamente acabado con el boss. Escaladas inservibles. Montón de basura. Nunca había visto algo así. A partir de ahí se puede ver un misterioso gráfico. No puedo recoger este objeto ahora. ¿Quieres meterlo en el botiquín? Sí. ¿También es roja? La sustancia química azul y la roja se han mezclado para producir ácido sulfúrico. No sé lo que es. Mezcla para la batería. Puerta está abierta, pero por aquí... Se podría bajar, ¿no? ¿Hay algo? Ahí está la batería. ¿Y cómo la cojo? Aquí hay bichos muy gordos. Está cerrada por el otro lado. Tendría que pedir ayuda a Billy. Estoy muy atrás, ¿no? No. 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 ¡Suscríbete! Creo que va quedando ya poco para acabar el juego. Voy absolutamente perdido, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Ahora que lo pienso, si necesito ayuda para coger la batería, debería de ser Biller que me venga para aquí. La batería daba balas para Magnum, porque si os acordáis hay un tractor que hay balas para Magnum, pero yo me quedan 8 y 6, con esto voy sobrado. Osea que haciendo esta mezcla conseguiríamos a lo mejor con Biller coger lo que hemos visto. La batería, rehacerla bien y después ir al tractor, subir y coger. Pero como voy sobrado de munición y tengo la mano, no me apetece dar tanto hueco. Pero yo creo que esa era la idea. Supongo que lo suyo también sería grabar la partida ahora, por si te matan. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 No, 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 no Oh, para que quede, ah Vale, tenemos esa puerta y tenemos, eh, hay algo más aquí Creo que debería de grabar la oportunidad, porque si fallo en algo Normalmente todos los Resident Evil Todos o casi todos Tienen una cuenta atrás y... Y si la fastidias Que normalmente es fácil Eh, te... Mores Esto donde llevaba, porque esto estaba cerrado por un lado Ya está abierto por aquí Otras, la batería Jejeje Que casualidad Paso de, paso de... Bueno, la cojo por si a lo mejor se utiliza para otra cosa Que no me acuerdo No puedo dibujar esto Ahora la aplaas Que salga la pinta Que salga la pinta No me acuerdo dónde estaba el atractor, pero paso. El lector de tarjetas magnéticas, anda mío. ¿Y si lo del tractor no eran balas magnum y era tarjeta magnética? ¿Y me vas a hacer ir? No sé dónde está, pero bueno, vamos. ¿Qué pasa si lo del tractor no eran balas magnéticas? No sé si lo del tractor no eran balas magnéticas. ¿Qué pasa si lo del tractor no eran balas magnéticas? ¿Qué pasa si lo del tractor no eran balas magnéticas? Y ahora después volver atrás. ¿Por qué no? Esto es aquí. Ya sé que la carretilla es tío. Vale, sí. ¿Qué pasa si lo del tractor no eran balas magnéticas? ¿Qué pasa si lo del tractor no eran balas magnéticas? ¿Qué pasa si lo del tractor no eran balas magnéticas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te hacen dar tantas vueltas que es un poco complicado Sí, sí, es por aquí De todas las tarjetas magnéticas Pues úsalo, hija Eh, claro ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!